Hola, bienvenidos a mi nuevo vlog Aquí está arena Aquí estoy yo Lo que ustedes no sabían es que esta chamarra tiene audífono Hola, acabamos de terminar de comer Ya estoy gordo Esta es una pinza Mira mi selfie stick No es selfie stick porque no puedes tomar una foto ¿Quién dice? Nada más cuando cronómetro lo pongo y... Todo México Transición Transición 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 Didi uber taxi no se que sea Lo gusta mi padre Solo hago esto porque siempre se me olvida Hacer una despedida para los vlogs Estoy en el vlog Y esta muy fresco Aquí esta mi tele 4K Y aquí esta mi nuevo ventilador 4K también Y después de eso Que vieron lo del taxi Didi Llegamos Y me dormí I'ma shoot my shot like I'm Cuban